La semana pasada encontré este video en mi teléfono. Es de mi visita a Nueva York de hace un par de meses. Viajé desde Buenos Aires por una beca para traducir al español Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Y si bien no traduje demasiado, pude hacer otras cosas. De hecho, hicimos una película sobre todo esto. Se llama Hermia y Elena. Y acá estoy yo, Camila, su protagonista, para invitarlos a verla. Todo comenzó con mi amiga Carmen, quien me recomendó aplicar esta beca. Y si bien no fue fácil dejar a mi familia y amigos por un tiempo, una vez allá encontré gente interesante. Primero lo conocí a Lucas, el asistente de este instituto americano. Siempre muy gentil, aunque por momentos demasiado parecido a Leo, mi novio en Argentina. Después lo vi a Greg, de quien tengo el recuerdo de haberlo amado profundamente en un momento y nada de nada al instante después. Y finalmente Horace, a quien nunca antes había visto y quien sin embargo fue el verdadero origen de todo este viaje. No puedo contarles dónde estoy ahora, porque sería develar el final de la película y preferiría que la vieran ustedes mismos. Pero déjenme darles una palabra clave que introduzca un poco de misterio a todo esto. Montana, Montana, Montana. Espero que Edme y Elena nos hagan reencontrar pronto. Oh, es un poco rojo. ¿Lo gustan? Sí. En realidad, me gusta mucho. Un fuerte abrazo, Camila. ¡Gracias! ¡Gracias!